Mientras tanto, el gobierno de Londres ha enviado recientemente a Kiev docenas de misiles de cruceros torsados, según fuentes de la agencia Bloomberg. La primera vez desde que el primer ministro, Keir Starmer, ha prometido su continuo apoyo a Ucrania. Misiles que se habrían enviado antes de que se permitieran ataques en el suelo ruso. Las entregas, que no fueron anunciadas públicamente, tuvieron lugar hace varias semanas y fueron ordenadas después de que Kiev se quedara sin misiles de largo alcance. Es lo que está apuntando la agencia Bloomberg. Keir Starmer, quien ha prometido seguir apoyando la guerra del país contra Rusia, ha enviado precisamente estos misiles antes de la reciente decisión de Estados Unidos y de Reino Unido de permitir a Ucrania disparar misiles del largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Las personas se negaron a decir exactamente cuándo llegaron o dar un número preciso, citando la necesidad de seguridad operativa.